La primera que tenemos ahora mismo y estamos haciendo un gran esfuerzo para que salga bien y seguir en los años sucesivos para seguirla haciendo valla. Irla mejorando, el primer año como sabéis no es fácil, pero bueno, lo hemos hecho lo posible y tenemos ahora mismo 18 carpas, están muy bien. Pues lo que tenemos aquí viendo el río ecológicamente y el paseo del Tormes que tenemos en cuanto huerta, pues está todo dicho. Yo creo que son unas vistas que tenemos aquí en el pueblo que no lo hay en ningún sitio ahora mismo. Esto es digno de ver. Y especialmente agradecer a todos los expositores que han venido y a Julián, diputado de Cultura y a alguna autoridad más y concejales y ayuntamiento de Huerta que está haciendo todo lo posible para que esto funcione y se siga preparando. Y la idea, como bien ha dicho el alcalde José Lázaro, es seguir ampliando, seguir caminando y que esta feria se convierta ya en algo tradicional en la comarca. También valorar el esfuerzo que ha hecho el ayuntamiento y los expositores. Se trata de potenciar los productos de nuestra tierra y a la vez relacionarlo con el tema turístico, con el entorno privilegiado que nos rodea. Yo creo que si se asienta esta iniciativa en Huerta, será muy provechoso para Huerta y para toda la comarca. Y la idea es que la feria de Huerta quede ya incluida en el circuito de ferias de la provincia y también de la Junta de Castilla y León. ¡Gracias! ¡Gracias!